A la marcada Simo Michel, Echa de Misterio, y Max César, los cuatro fantásticos, si señor, el todo junto, eh Toma sacolato hueso, viene Don Pedro, en toda la vida, hablando de Simeona, hablando de Simeona, casi vida Los rachitos locos de mil faltas, para Fanny y Irene, a linda simbolera, para el chiquimarco más simbolero, de la zona sur En la parte dividida, para Paz hacia el Pocho, simbolero de corazón, el chino y la Simomani, ya Simomani, ya Que lengua liberina Que lengua, que lengua Marbol y Cocinc Welta, que lengua La niña que baila, bonito Que lengua liberina Que lengua Vinil del Note, whisky Lucas Venga, esa cordión Que lengua, la esperanza Así se hace el sabor para el chico tocote Para el ángel de Jalpita la bella Para mi niño Luis Osne Y su Barbie ¿Habías se divorciaron? ¡Ah! ¡El Dios! ¡El Dios! Es el piano para la Paloma, no vas a empezar Para tu regalo, el pato y las crece igual Doyos Martínez, San Francisco, Chimalpe Y Naceres Ecos Dedicado a mi negrito para Messi, yo tengo Lele Le damos el bautizo del pequeño Mario Grifin Agosto 4 Oye que sabor, Casanova Si, mi amigo Oscar Elizalde El gran conquistador